El Evangelio Eterno presenta Relevancia 7 Las noticias, los hechos, pero sobre todo la reflexión y el análisis de los acontecimientos que día a día conforman la historia Y nos ubican en el reloj de Dios conforme a la palabra profética más segura Esto es Relevancia 7 Con el pastor Pedro Remigio Olivares Sean todos bienvenidos Pronto vendrá, pronto vendrá Cristo muy pronto vendrá Pronto vendrá, pronto vendrá Pronto Jesús volverá Y arrancó nomás el 2021 en Nueva Zelanda, empezando un nuevo año y nosotros en... Por eso no vemos el festejo masivo de años anteriores Oceania recibe el 2021 ¡Vamos! 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 Que Argentina también la pasó muy mal A ver, un poco más De Luce Saber, año nuevo en Australia Ya es oficial, el Senado argentino aprueba la ley del aborto, lo que supone su ratificación definitiva El Reino Unido bate récords de contagios con 53.000 casos en un solo día La nueva variante del coronavirus está saturando los hospitales británicos Continúa la búsqueda de víctimas del terremoto que sacudió el martes la zona central de Croacia Al menos siete personas murieron como consecuencia de la tragedia Un mundo de contrastes, un mundo con desafíos, con problemas Está terminando y en algunos lugares ya terminó el año 2020 Y ahora iniciamos un nuevo año 2021 A unas horas aquí en el mundo occidental De iniciar un nuevo, un nuevo desafío En medio de todas las circunstancias que se han vivido Un año, un año donde la realidad superó a la ficción Un año donde ni en nuestra más lejana imaginación Contemplamos todo lo que habría de sobrevenir sobre este mundo Sin embargo, en medio de todas las circunstancias Todavía permanece la promesa extraordinaria de nuestro Dios He aquí, yo estoy con ustedes Dice San Mateo 28, versículo 20, la parte final Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Queridos amigos y hermanos, les damos una cordial bienvenida En medio de las aflicciones que rodean a nuestro mundo Y aún a muchos de nuestros hermanos De manera muy especial envío un saludo muy especial A la familia Cedillos Quien hoy, hoy han perdido a su hermana, su hermana mayor Queremos enviar un abrazo y una palabra de consolación Directamente desde este libro maravilloso Promesas para los últimos días Dice la sierva del Señor Página 98 Hay un Dios en lo alto Y la luz y gloria de su trono iluminan A todo aquel que pasa por pruebas Debemos ir a Jesús Y explicarle todas nuestras necesidades Podemos presentarle nuestras pequeñas cuitas Y nuestras grandes perplejidades Como también nuestras dificultades mayores Debemos llevar al Señor en oración Cualquier cosa que se suscite Para perturbarnos o angustiarnos Hoy, todavía, podemos confiar en ese Dios maravilloso Que contrasta y que está por encima Más allá de las expectativas y de las realidades de este mundo Tenemos un Dios en el cual confiar Con estas palabras, damos una cordial bienvenida una vez más A su programa R7 Y me siento privilegiado nuevamente De dar la bienvenida a un hombre de Dios A un amigo, compañero A quien hoy tendrá la oportunidad De presentar la oración delante de nuestro Dios Hoy oramos por aquellas familias Que están pasando por aflicción Por aquellos que están tristes Por aquellos que están sufriendo Por aquellos que están atravesando Un momento complicado Este es un momento muy especial Y con nosotros el Pastor Hugo Gambetta Me siento, Pastor, muy feliz De tenerlo con nosotros nuevamente Y abrir este programa con una palabra de oración Adelante, Pastor Muchas gracias, Pastor Y es una alegría poder estar de regreso Con ustedes en vivo Desde nuestra cabina de transmisión Aquí de nuestro canal Y vamos a pedirle al Señor Que sea Él Quien nos dirija Al concluir este año Y al iniciar uno nuevo Pero sobre todo Que Él nos guíe en este programa Relevancia 7 Para que el impacto de las cosas Que están pasando Pueda también hacer impacto En nuestra propia vida Y llevarnos a una consagración Más plena al Señor Amén Vamos a orar juntos Oré Nuestro Padre y nuestro Dios Bendito y glorificado sea Tu grandioso nombre Amén Qué privilegio el nuestro, Señor El de tener entrada directa Al trono de gracia A donde está sentado el soberano del universo Y poder tener una audiencia directa Con nuestro Dios A través de este medio maravilloso Que es la oración Amén Agradecemos Padre Santo Por la mediación de tu Hijo Jesucristo Nuestro bendito Salvador A Él sea la gloria y la honra Y al acercarnos a tu trono de gracia Venimos a presentar delante de ti Nuestros agradecimientos Por un año más que está llegando a su fin Este año 2020 que pasará a la historia Y quedará en nuestras memorias por mucho tiempo Por tantas cosas que nos ha tocado vivir Pero en medio de todas ellas Tú has estado a nuestro lado Así tal cual como tu promesa Que leímos al comienzo de este programa De palabras del Señor Jesús He aquí yo estoy con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Gracias Señor Porque tú has estado a nuestro lado En medio de la tribulación En medio de la enfermedad En medio de las tristezas Y aún del duelo Aún de la pérdida de seres queridos Tú nos has fortalecido Gracias Señor Gracias por ver tu mano Que nos dirige Y también Que nos alivia Y en esta hora Señor Te entregamos este programa en tus manos Pidiendo Que sea tu Espíritu Santo Quien dirija al Pastor Pedro Remigio Al presentar estas cosas Que están sucediendo a nuestro alrededor Que son tan solo anuncios De que tu venida Está a las mismas puertas Te damos gracias Señor Por esa fe que llena nuestro corazón Y nuestra alma Pedimos una bendición muy especial Sobre cada televidente En esta hora Donde quiera que estén Donde quiera que nos escuchen Padre Santo Que allí tu mano los alcance Tu protección Los arrope Y que podamos tener la seguridad De que estamos En tus manos de amor Gracias Por escuchar nuestra plegaria Y gracias por el privilegio De pedírtelo todo En ese nombre Que es sobre todo nombre En el nombre sacrosanto De nuestro amado Salvador El Señor Jesucristo A Él sea la gloria Y la honra Por los siglos de los siglos Amén Señor Amén Padre Castillo fuerte es nuestro Dios Defensa y buen escudo Con su poder nos librará En todo trance agudo Con furia y con afán Acosa nos atán Por armas deja ver Astucia y gran poder Cuales no hay en la tierra Nuestro valor es nada aquí Con Él todo es perdido Más con nosotros Luchará De Dios Él escogido Es nuestro Rey Jesús El que venció en la cruz Señor y Salvador Y siendo el solo Dios Él triunfa en la batalla El triunfa en la batalla Señor y Señor Él es nuestro Rey Jesús 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 Muy buenas tardes queridos amigos y hermanos Soy el Pastor José Borros de aquí de la Iglesia de Bani Estoy para animarles en este próximo año 2021 Sabemos que el 2020 nos ha traído muchas perplejidades pero por eso no debemos desanimarnos y si quisiera invitarlos a que podamos alcanzar lo que dice el apóstol Pablo a la carta a los filipenses en el capítulo 3 y el versículo 12 perdón 13 en adelante dice hermanos yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante prosigo el blanco al premio de la soberana vocación de Dios que es en Cristo Jesús que linda parte nos dice aquí el apóstol San Pablo pero algo más que quiero compartir con ustedes mis queridos amigos y hermanos dice una parte aquí que he seleccionado no permitamos que las perplejidades y preocupaciones de la vida diaria agiten nuestro espíritu y nuble en nuestra mente si lo permitimos siempre habrá algo que nos moleste la vida es como la hacemos y hallaremos lo que busquemos si buscamos preocupación y tristeza de eso vamos a hallar mucho pero si si buscamos la facilidad facilidad de las cosas claro que también la vamos a encontrar es preciso mis queridos que en este año 2021 seamos seamos optimistas que busquemos lo mejor para gloria y honra de nuestro Dios que Dios llene de ti de tu casa muchas bendiciones y que llene también tu espíritu y tu familia que sea bien grandecida bien bendecida y bien protegida por nuestro Señor Jesucristo que Dios te guarde bueno pues sumamente alegres felices de poder recibir durante este año no solo luchas no solo perplejidades dificultades sino la enorme alegría como la bendición de tener nuevos compañeros como el Pastor José Boros un abrazo bien fuerte para nuestro Pastor en la naciente Iglesia de Bani y ya tenemos con nosotros también a Pastor Juárez Sousa Pastor Juárez Sousa presidente de nuestro ministerio Pastor Hugo Gambetta presidente honorario verdad de mérito de este ministerio del Evangelio Eterno y es un gozo conversar con ustedes con estos hombres de Dios Pastor Gambetta un año sin lugar a duda difícil problemas dificultades perplejidades tantas cosas pero también un año de bendiciones para el ministerio del Evangelio Eterno cuéntenos un par de esas bendiciones gloriosas de lo que Dios ha hecho durante este 2020 alabados y al nombre del Señor me da tanto gozo y alegría poder glorificar el nombre de Cristo porque el mundo entero ha sido sacudido este año por esta terrible pandemia que ha cundido a nivel mundial y en lugar de mejorarse la cosa se está empeorando como estamos viendo en los adelantos de las noticias que usted nos va a traer en el día de hoy sin embargo hemos visto la mano del Señor en nuestro ministerio parece pastor que cuando vienen los problemas cuando vienen las perplejidades y las situaciones difíciles paradójicamente es cuando el ser humano se acuerda más de Dios verdad y le busca porque siente su necesidad y qué triste es tener que reconocer eso no es cierto que cuando todo nos va bien como que tenemos a Dios a un lado lo damos por sentado pero cuando nos vemos en la necesidad es cuando acudimos a Él sin embargo la situación por la cual estamos pasando ha hecho que mucha más gente pueda acercarse a nuestro Dios sea por la razón que fuera Dios a veces utiliza la tormenta para caminar sobre las olas como lo hizo Cristo así es Dios Dios lo permite porque Él necesita despertar a la gente a la realidad de que este mundo se está acabando y gracias a Dios hemos visto esa respuesta de parte de la gente a través de nuestro ministerio si bien en algún momento de este año algunas de nuestras iglesias tuvieron que estar cerradas porque alquilamos lugares y los dueños pues nos nos prohibieron reunirnos verdad pero en general las iglesias de nuestro ministerio han estado abiertas para que la gente venga a buscar a Dios a adorarle y para que podamos ser nutridos por su palabra y eso es algo muy grande de estar agradecidos pero también pastor hemos tenido un influjo de nuevas almas que estamos buscando al Señor cada una de nuestras iglesias ha estado repleta de nuevas visitas y en el caso de este servidor que yo pastoreo la iglesia de Anaheim pues no solamente visitas sino también nuevos miembros que se han añadido tengo el privilegio de estar de pastor en Anaheim desde agosto en adelante de este año o sea los últimos cuatro o cinco meses del año y en este corto tiempo que he estado Dios ha bendecido nuestra iglesia con el influjo de más de ciento veinte nuevas almas para gloria y honra del Señor se ha abierto una nueva iglesia allá en Anaheim que es la iglesia de habla inglesa que pastorea el pastor Serna y eso también ha sido una gran bendición en lugar de retroceder con esta pandemia hemos avanzado alabados y al nombre del Señor esa es una de las poquitas noticias de las tantas que vamos a estar compartiendo en los próximos días al darle gracias a Dios claro que sí pastor tenemos a pastor Sousa pastor Sousa un hombre que directamente ha estado luchando desde la plataforma de nuestros canales hablando sobre la salud dando recomendaciones en medio de toda esta situación tan complicada tan difícil en medio de toda tristeza en medio de todo lo que está sucediendo en medio de toda esta situación mi querido pastor Sousa como resume usted este año 2020 de bendiciones en el área en el ministerio de la salud para el evangelio eterno cuéntenos un poco los pueblos míos hacen un gusto una alegría estar participando de su programa al cierre de este año 2020 queremos también alabar al Señor agradecer al cielo porque lo que fue un año muy duro para el mundo ha sido también un año de grandes bendiciones para la obra del Señor en este ministerio estamos muy agradecidos con el Señor y queremos decir mis hermanos que le damos un saludo a todos los espectadores que nos están acompañando y decir que este año también queremos tanto agradecer el día 9 vamos a estar dando un reporte de todo lo que ha pasado el año 2020 y en esta gran pandemia en el mes de agosto que la iglesia la iglesia de Salve ha levantado el mayor diésimo y ofrenda de la historia de este ministerio así que para Dios no hay tristes yo me gustaría decir que cuando leemos la palabra de Dios como en el libro de Mateo capítulo 24 dice el evangelista el versículo 8 todo esto es apenas el principio de dolores así que estamos entrando ahora por un camino que ya no hay retorno ya no hay regreso queridos hermanos el año 2020 fue un año difícil y tal vez 2021 será más difícil pero el Señor promete estar con nosotros por tanto queremos terminar las horas de este año que estamos todavía el año 2020 diciendo de que la paciencia de Dios como dice Mateo capítulo 24 al versículo 7 se está terminando pronto vamos a escuchar dice la Biblia de guerras de pandemias de hambre y también mis hermanos de pestilencia pestilencia significa enfermidades queremos acordar de que ahora hay muchos enfermos debemos predicar la reforma para salud debemos hablar del plan divino para sanarnos porque mis hermanos dice habrá pestes o pestilencia y todo esto es apenas el principio de los dolores los cuatro juicios de Dios Jesús habla de la espada habla de la hambruna habla también de las enfermedades mis hermanos y de los desastres naturales está en el orden del día empezamos 2020 queimando el país de Australia ahí estuvieron las inundaciones tsunamis y sequía por muchos lugares y terminamos el año mirando así como empezó como apenas el principio de dolores por tanto le invitamos a usted para que todos nos consagremos oremos 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 por nuestros colegas pastores el pastor Víctor Romero que está hospitalizado hay otros pastores que están también enfermos hay miembros que están enfermos debemos pedir la misericordia de Dios sobre su pueblo en esta hora queridos hermanos dice el libro el libro eventos de los últimos días a la página 41 la transgresión casi ha llegado a su límite la confusión llena el mundo y pronto un gran terror vendrá sobre los seres humanos el fin está muy cerca el fin está muy cerca nosotros que sabemos la verdad debiéramos estar preparándonos para lo que pronto se desatará sobre el mundo como una sorpresa abrumadora queridos hermanos dice el mismo libro página 43 ojalá que el Señor no dé descanso día ni noche y aquellos que ahora son descuidados indolentes en la causa y la obra de Dios el fin está cerca esto es lo que Jesús quisiera siempre mantener ante nosotros la brevedad del tiempo queridos hermanos que Dios nos bendiga que podamos entender de que estamos otro año más cerca de la venida del Señor y todo lo que tiene que pasar es una profecía mis hermanos que podemos superar vencer porque la Biblia dice en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 21 Dios nos promete mis hermanos la victoria si andamos con Él y dice la sierva del Señor de que el Señor quiere colocar una cubierta de protección sobre nosotros y esto entiendo mis hermanos que es andar en obediencia es andar en armonía con la ley del Señor es andar en armonía con los santos mandamientos es andar en armonía mis hermanos con el Espíritu y profecía y así el Señor nos va a cuidar y nos va a guardar y termino diciendo mis hermanos como dice el Salmo 91 mil cairán a tu lado diez mil a tu derecha pero a ti no te tocará que Dios te bendiga a usted mi hermano mi hermana a sus queridos sus familiares en este programa cuando estamos terminando un año y ya pronto vamos a empezar una nueva página en nuestra vida que Dios nos bendiga a todos gracias pastor Sousa aquí continuamos esta conversación y ahora pastor Gambetta nuevas iglesias nuevos pastores se entiende que ya nuevos compañeros están arribando para las nuevas congregaciones para las nuevas iglesias estamos felices y todo esto porque hay una misión que cumplir hay que terminar una obra que se nos ha encomendado la perspectiva pastor Gambetta de esa visión que Dios ha puesto en su mente en su corazón para este 2021 para este 2021 cual es vemos alrededor vemos que las cosas no van a mejorar hoy mismo se perpetró un terrible atentado en Yemen tuvimos un terremoto en Croacia nuevamente sacudir en Centroamérica con este huracán que claro hemos visto estamos viendo y veremos sin lugar a duda pero la visión la visión que Dios ha puesto en el Evangelio eterno cual es pastor gracias pastor justamente el tiempo de supremo apuro es la obra la hora de oportunidad para nuestro Dios y él utiliza todo esto que estamos viendo y lo permite en su voluntad permisiva porque no es la voluntad de Dios el sufrimiento ni el dolor ni la enfermedad ni la muerte pero en su voluntad permisiva sabiendo que todo esto viene Dios utiliza estas cosas para llamarnos a la reflexión para llamarnos a la necesidad de entregar nuestra vida a él y por eso las perspectivas del ministerio para el año 2021 son las mejores si bien el mundo está todo lo contrario dicen que esto va de mal en peor y que el 2021 pues va a ser un año de mucha desgracia de mucha muerte de mucha tristeza es cierto que eso nos afecta pero también es cierto que en medio de todo esto Dios está al frente él no ha salido del trono del universo todavía está sentado en su trono y todavía él rige los asuntos de este mundo y a través de estas cosas que están pasando es la gran oportunidad de Dios para llegar a las almas a los corazones con la luz de la verdad este año que pasó en medio de la pandemia ahora como que ya nos estamos acostumbrando a la idea y ya nos estamos dando cuenta que vamos a tener que vivir por algún tiempo con todo esto verdad pero al principio cuando no estábamos todavía preparados pensamos pero como podemos hacer no podemos ir a los hogares a visitar no podemos ir a atender a la gente en forma directa no nos dejan ir al hospital que es nuestro trabajo pastor a ir a visitar a los enfermos no nos dejan entrar no podemos ir a orar a los hogares en muchas iglesias no nos podemos reunir libremente para adorar a Dios que podemos hacer y justamente Dios iluminó a este ministerio a través de sus pastores entre ellos usted pastor de venir con el gran y maravilloso plan en estos últimos meses del año de levántate y resplandece ese plan evangelístico que realmente Dios utilizó para traer cientos de almas a que se entreguen a Cristo Jesús y vimos los frutos de este esfuerzo evangelístico mancomunado porque trabajamos con las lecciones de salud con las lecciones de la pura verdad los hermanos se encargaban de llevar las lecciones a los hogares nosotros desde el canal predicábamos y la gente al pendiente día con día y esto trajo como resultado una gran cosecha para Cristo Jesús y ahora las perspectivas para el año 2021 son mejores todavía pastor vienen planes evangelísticos extraordinarios no nos vamos a detener todo lo contrario ahora es el momento de lanzarnos más agresivamente a buscar a las almas estamos viendo que el diablo no se ha detenido pastor el diablo le está dando cada vez más y más duro por eso los siervos de nuestro Dios nuestros pastores nuestros laicos nuestros hermanos de las iglesias tenemos un cometido tenemos un desafío de parte de nuestro Señor y será predicado este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin en medio de ese capítulo de profecía que Jesús nos dejó el capítulo 24 de Mateo al cual ya hemos hecho referencia el pastor Sousa nos estuvo hablando sobre esto pero en medio de ese contexto de cumplimiento profético está el desafío del Señor y será predicado este evangelio del reino no dice y tiene que ser predicado será predicado es decir es una seguridad que Dios permite las cosas que están sucediendo como cumplimiento profético para despertar al mundo pero la profecía del Señor es y será predicado este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin por eso tú y yo mi hermano mi hermana estamos comprometidos en esta obra y el año 2021 trae las mejores perspectivas para este ministerio que está dedicado a cumplir el mandato del Señor Jesús a cumplir la gran comisión ir y predicar el evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo más el que no creyere será condenado y efectivamente ahora sabemos que la condenación que la muerte acecha a cada vuelta de la esquina y la gente está muy consciente que hoy pueden estar en plena salud y unos días más así es pues ya no tienen más oportunidad entonces esto nos lleva a que tengamos que forzarnos más por alcanzar a las almas porque están en peligro de muerte eterna si no tienen a Cristo Jesús el que creyere y fuere bautizado será salvo más el que no creyere será condenado está condenado el Señor Jesucristo dice estas palabras que son tan conocidas y tan amadas por todos aquellos que amamos el Evangelio pero también nos hablan de la terrible realidad dice porque de tal manera San Juan capítulo 3 versículo 16 posiblemente pastor el versículo más amado más conocido de toda la Biblia dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna versículo 17 porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él y el 18 el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios así que todos los seres humanos que no tenemos la fe la confianza y la creencia en Cristo que es el único camino de salvación el que no cree ya está condenado porque todos somos pecadores entonces es tan importante que la gente tenga la oportunidad de creer de invocar el nombre del Señor tal como le dice Romanos en el capítulo capítulo 10 nos dice en el versículo 13 todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo pero entonces viene la pregunta ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo oirán sin haber quien les predique por eso que la mejor oportunidad nuestra está por delante porque Dios nos ha llamado a la obra más importante a la obra suprema de todo lo que se esté realizando en este planeta tierra y yo sé que para mucho lo más importante que está pasando es que ya viene el nuevo presidente que va a haber cambio en la política y tantas otras cosas que se están moviendo cómo hacerle frente a esta pandemia pero por encima de todo esto está el plan de Dios para la salvación de las almas y nosotros tenemos el privilegio de estar envueltos de ser parte de la obra más grandiosa y suprema a la cual Dios ha llamado jamás haya llamado jamás al ser humano y es trabajar con Dios en favor de la salvación de las almas cómo creerán si no hubieran oído y cómo oirán sin haber quien les predique por eso pastor el año 2021 va a ser el mejor en nuestra historia el mejor en nuestra historia aún en medio del dolor y la enfermedad Dios va a manifestar su brazo poderoso confiemos en él y sepamos que a través de la ayuda del Espíritu Santo los triunfos del Evangelio los tenemos por delante de nosotros gloria a Dios pastor Gambetta pastor Sousa muchísimas gracias qué importante es en estos momentos difíciles en estos momentos cuando agoniza ya este 2020 e inicia una nueva etapa nosotros no lanzamos fuegos artificiales no lanzamos las campanadas al aire nosotros sabemos la realidad que viene pero tenemos la certeza de un Dios que está a nuestro lado y eso nos motiva eso nos proyecta hacia adelante así que muchísimas gracias pastor Gambetta por estar con nosotros compartir parafraseando a Winston Churchill no hay un futuro de pétalos de rosas hay sudor hay sangre hay lágrimas hay momentos difíciles por delante pero pelearemos por todas partes pelearemos con la tecnología hemos tenido que aprender y conocimos el Zoom y conocimos cualquier haya una oportunidad se convertirá yo recuerdo en la grabación cuando dijo el pastor Sousa comenzamos pues en las aulas y terminamos con Zoom pero hoy estamos agradecidos porque sabemos que hay nuevas oportunidades nuevos nuevos privilegios nuevas tecnologías y todo lo que podamos utilizar lo pelearemos en el aire en las tecnologías en el mar donde haya con un propósito tenemos una misión pastor Sousa muchísimas gracias una palabrita final para el pueblo que televidente que nos ve desde Alaska hasta Panamá y a través de la red pues en todo el mundo sí pastor Remigio gracias por la invitación de estar con ustedes ya al cierre de este año y quiero decir mis hermanos como tengo aquí en el libro de San Lucas el capítulo 21 28 dice cuando estas cosas comiencen a suceder erguíos y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca aquí tengo mis hermanos el libro dentro de los últimos días página 28 voy a leer por contraste dice el señor no intervendrá para proteger a la propiedad de aquellos que transgreden su ley quiero decir por contraste yo puedo entender que el señor protege la propiedad de aquellos que obedecen su ley entonces mis hermanos que Dios nos haga obedientes consagrados santificados para que podamos como dice el profeta Daniel llevar muchos a la luz a la justicia de Cristo que Dios nos bendiga en esta nueva página que se está por abrir el año 2021 será un año de gran retos y desafío para nosotros como personas como familia y también como iglesia y más que todo como un ministerio que la gran familia del evangelio eterno estemos unidas animadas consagradas preparándolo para lo grande que va a venir la fiesta de las bodas del cordero y cuando todo negativo aparezca mis hermanos nos acordemos como dice la palabra al capítulo 21 de Lucas 31 así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas saber que está cerca el reino de Dios que Dios nos bendiga a todos y aquel abrazo de su siervo su servidor Pastor Sot muy bien pues muy amable Pastor que agradecido agradecido con nuestros líderes que el Señor Todopoderoso les bendiga les fortalezca y bueno queridos amigos pues nos queda decirles que tengan todos y cada uno de ustedes verdad esta esperanza gloriosa recuerden que el propósito de R7 es decirte vez tras vez programa tras programa que Cristo viene pronto y mientras vamos a ver un mensaje precisamente de una de nuestras hermanas damos gracias a Pastor Hugo Gambetta y al Pastor Juárez Sousa nuevamente que Dios les bendiga un bendecido año 2021 amén para todos ustedes bendiciones pues agradecida con Dios verdad por este año que Dios nos ha dado fueron 365 días con diferentes situaciones verdad que cada uno de nosotros pasamos retos enfermedades pues tribulaciones tristezas fueron 365 días de luchas especialmente con esta pandemia verdad que inició en marzo ya se puede decir que mundialmente y podemos mirar verdad que cada uno de nuestros hermanos perdieron seres queridos muchos fueron contagiados muchos no tuvieron síntomas pero lo más importante que podemos mirar de todo esto que está sucediendo a nuestro alrededor especialmente alrededor del mundo porque esto es mundial que Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros y en el cual en cada una de las pruebas que Dios permite a cada uno de sus hijos es porque nos va a sacar victoriosos en cada una de esta situación a ti mi querido hermano que que estás escuchando y mirando este programa te quiero dar esas palabras de ánimo y de fortaleza que no todo está perdido viene nuevo año viene nuevas luchas viene nuevos retos pero hay algo tenemos que aprender de todo esto que Dios está con nosotros y nunca nos va a abandonar para darle gracias a nuestro Padre Celestial por su infinito amor por su infinita misericordia que tuvo durante todo este año él nos cuidó él nos protegió y nos libró de tantos peligros que el enemigo haya puesto en nuestra vida se ha ido este año queridos hermanos se ha ido y se ha llevado todo lo que se tenía que llevar pero debemos de estar agradecido porque nosotros estamos con vida con salud y esperanza de que Cristo viene pronto ya profecías están cumpliendo al pie de la letra y estamos muy pronto para llegar a la Canaan Celestial te invito a que este año 2021 que se aproxima ya te entregues y te consagres más a Dios que entregues tu vida por completo a él le agradezco también a la familia de la iglesia de Bellflower donde su servidor pastorea por sus ricas bendiciones por sus oraciones que ustedes tienen para con nosotros gracias queridos hermanos porque a través de ustedes me siento feliz y me siento contento de ser pastor de la iglesia de Bellflower familia pastoral familia san sebastián les desea muchas bendiciones que alegría ver a nuestros compañeros jóvenes en todo esto verdad de hecho quiero dar las gracias a nuestro Dios a todo el equipo a los compañeros me quiero detener por unos segundos para agradecer al equipo de producción y transmisión edición todos los que trabajan hombro a hombro y hemos trabajado durante este año 2020 doy gracias al señor por cada uno de ellos no quiero cometer el error verdad de omitir algún nombre pero quiero darle la gracias a nuestro padre celestial por cada uno de los jóvenes de las hermanas de los colaboradores colaboradoras que se han hecho presentes durante este año 2020 y quiero decirles queridos amigos y hermanos que estamos a cuatro minutos de que bíblicamente que señala que es de puesta de sol a puesta de sol como se cuentan los días y dice salmo 90 versículo 12 enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría en cuatro minutos más de acuerdo verdad a la puesta de sol de este día a las cuatro con 51 ya quedan tres minutos este año 2020 se habrá ido y se abre una nueva página una nueva página por la gracia del señor en medio del dolor en medio de la aflicción en medio de la tristeza en medio de las perplejidades en medio de como dijimos al principio de un año que superó la realidad a la ficción en un año considerado realmente un año fatal en medio de todo esto aunque hemos sufrido hemos llorado algunos hemos atravesado especialmente los últimos días en el valle de la sombra de la muerte del dolor levantamos nuestra voz para decir gracias muchas gracias muchas gracias señor y tenemos precisamente a uno de nuestros compañeros que para mí es una inspiración el pastor José Carranza así como tenemos pastores muy jovencitos como el pastor Rafael su familia tenemos hombres de experiencia en la vida pero hombres que fueron llamados en el atardecer verdad de su vida pero son un ejemplo y esa inspiración esas ganas de hacer las cosas de luchar de estudiar de venir cada mañana cada semana estar presente en las clases en las jornadas que son bastante fuertes pastor José Carranza realmente me siento privilegiado en tenerlo es mi compañero en el distrito es mi pastor asociado y yo me siento muy feliz de haber conocido al pastor José Carranza y también a su amada esposa envío un saludo muy especial a nuestros pastores al pastor Víctor Romero a su esposa Cristi que están en este momento atravesando por una situación difícil complicada pero sabemos que nuestro Padre Celestial habrá de fortalecerlos Dios bendiga a nuestros pastores jovencitos como el pastor Miguel Juárez el pastor David Reyes quiero también enviar un saludo muy cordial y muy especial al pastor Estrada han sido fuertemente probados como familia pero gracias a Dios ahí están en pie yo le mando un saludo muy cordial a todos mis compañeros al pastor Washington Villarroel a los nuevos compañeros que se están integrando como el pastor Luis Palomino a todos y cada uno de ustedes al pastor Obando estamos listos en este momento y precisamente queremos enviar también un saludo al pastor Altuve pastor Altuve vaya nuestro abrazo cordial para usted y yo sé que usted ha hecho siempre lo mejor por apoyar este programa también por enviarnos mensajes en fin estamos felices son exactamente señoras y señores las 4 de la tarde con 51 minutos es un momento muy lindo para decirle gracias al señor para decirle gracias padre por todas tus bondades hoy puedo decir con certeza Jehová es mi pastor y nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por senda de justicia por amor a su nombre aunque ande en valle de sombra o de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unjes mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová boraré por largos días vaya un abrazo para todos ustedes queridos hermanos que el 2021 laiga enseñanza edificación fortaleza pero sobre todas las cosas la dulce seguridad de que Dios está con nosotros a Dios sea la gloria tenemos en este momento a nuestro querido pastor José Carranza en la línea pastor José Carranza ya feliz año 2021 que la paz del cielo llene su corazón cuál es su mensaje para esta teleaudiencia maravillosa ahí está nuestro querido pastor y vamos a escucharle con una palabra optimista como siempre con ese mensaje especial adelante mi pastor Carranza gracias gracias pastor Olivares buenas tardes a toda nuestra teleaudiencia dice el profeta Daniel en el capítulo siete versículos nueve y diez estuve mirando dice el profeta Daniel hasta que fueron puestos sillas y un anciano de grande edad se sentó cuyo vestido era blanco como la nieve su pelo seco de su cabeza como lana albintia su silla llama de fuego su rueda fuego ardiente un río de fuego procedía de delante de él millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él el juez se sentó y los libros fueron abiertos así es como se presentó la visión del profeta en el día grande y solemne de los carácteres debidas donde los hombres habrán de ser revisados ante el juez de toda la tierra y en que todos los hombres se le dará conforme a sus obras el anciano se sentó Dios el Padre dice el salmista antes que naciesen los montes antes que formase la tierra el mundo el siglo y hasta el siglo tú eres Dios Salmo 92 sabemos muy bien que el autor de todo ser es de de la ley es nuestro Dios y el juicio también donde millares y millares y millones de millones de santos ángeles como ministros testigos estarán presenciando el gran juicio en el tribunal y en que las nubes del cielo el hijo del hombre vendrá y llegó hasta el anciano de grande edad y hicieron llegar delante de él y fue le dado señorillo dominio y reino y todos los pueblos y naciones y lenguas le servían un señorillo señorío eterno que no será transitorio y su reino no se corromperá capítulo 7 libro de aniel versículo 13 y 14 sabemos nosotros muy bien la venida del señor jesús está muy pronto y cada uno de nosotros debemos estar preparados porque sabemos que vamos a enfrentar un juicio delante de dios y cada uno de nosotros tendrá que ser registradas las obras ya sean buenas o sean malas pero si van a ser registradas y todos sabemos muy bien de que tenemos un ministro sobre nosotros Cristo el señor es el rey de gloria y él es el que saldrá victorioso en aquel día y cada uno de nosotros somos victoriosos en su nombre sabemos que debemos de prepararnos el tiempo que estamos viviendo es un tiempo bastante alto para la tierra y para la raza humana y nosotros tenemos que estar preparados y somos conscientes de que el tiempo se está acercando la invitación es para que cada uno de nosotros debemos de prepararnos con una conciencia tranquila porque en aquel día estaremos delante de nuestro dios para responder a sus preguntas que dios los bendiga hermanos querido pastor por este mensaje lleno de optimismo lleno de esperanza no estamos lanzando desde acá fuegos artificiales no tenemos campanas ni tampoco estamos comiendo uvas pero estamos seguros que la mano poderosa de nuestro dios estará con nosotros como él lo ha prometido todos los días hasta el fin del mundo aquí en r7 nos esforzamos por dar lo mejor lo mejor de nosotros a lo largo de este año hemos tenido momentos difíciles complicados pero estamos seguros que el señor estará con nosotros dios bendiga al pastor carranza dios bendiga blanquita dios bendiga con gratitud a todos nuestros hermanos amigos nacionales internacionales a todos los que han colaborado durante este año nuestra gratitud y este es el último programa de r7 de este año 2020 y si dios permite nos veremos en el próximo programa no sin antes recordarles que la mejor noticia es que cristo viene pronto les dejo con este mensaje la doctora Erin Castellanos con este mensaje nos vamos en esta hora no lo olvides conserva una sonrisa en tus labios una oración en la mente y una canción en tu corazón hasta la próxima hola amigos hola pastor que alegría poder saludarlos en este último día del 2020 aquí tu doctora Erin Castellanos yo te invito a que con toda la confianza puedas poner tu vida en las manos de aquel que todo lo puede y decirle señor te pongo mi vida y mi salud en tus manos para que en este 2021 tu hagas tu voluntad y permitas que yo viva que yo piense que yo coma y que actúe de acuerdo a tu voluntad te recomiendo que dentro de esas propuestas de inicio de año puedas tener cumplir con las ocho leyes de salud que serán vida y felicidad para ti y tu familia te deseo lo mejor un abrazo fuerte deseando deseando que el señor sea tu timón en cada uno de estos nuevos días que se avecinan en este 2021 hasta pronto y mi deseo perendi para que el señor pueda traerte paz felicidad y sobre todo que recuerdes que el señor vino para darnos vida y dárnosla en abundancia pronto vendrá pronto vendrá Cristo muy pronto vendrá pronto vendrá pronto vendrá pronto Jesús como verá pronto Jesús Gracias.